Hola, bienvenidos a mi canal de peinados Vamos a hacer un peinadito fácil para el pony Vamos a comenzar tejiendo el cabello de aquí de lado a la oreja Acervamos muy bien el cabello Vamos a comenzar con un mechoncito pequeño Haremos cuatro divisiones de cabello Sacaremos cuatro Y al tener las cuatro divisiones Pasaremos este por encima Y por debajo Y por encima Aquí agarraremos más cabello con cuidadito Lo unimos a este que vamos a pasar por encima del de en medio Ya pasándolo por encima del de en medio Vamos a llevar el peinado hasta ahí Pasando este por debajo Sostenemos Mientras agarraremos un mechoncito de cabello Lo unimos Lo pasaremos con nuestro dedo grande por encima del de en medio Y este por encima Sostenemos Sostenemos Sacamos un mechoncito de cabello Vamos haciéndolo un poco de fuercito a la manita hacia arriba Para que no nos quede tan bajo Pasaremos los mechones hacia el cabello que vamos a pasar por encima del de en medio Así continuaremos nuestra trencita Es una trencita muy bonita Y hay muchas opciones con esta trenza A mi me encanta Porque se pueden hacer diferentes peinados Vamos a ir siempre haciéndole el esfuerzo a la mano Para que no nos quede tan baja Y procurando que los mechones que vamos agarrando Los vamos agarrando pequeñitos A la misma medida de los otros Vamos a ir siempre haciéndolo Porque hay una trencita muy bonita A la mismanocida Vamos a ir siempre haciéndolo le dareme vuelta un poquitito si queremos le colocamos aquí unos pasadorcitos para que se sostenga vamos a llevar nuestro peinado hasta hacia la cola, enrollándolo en la cola le pondremos un elastiquito para que no se vea mal, del mismo color de su cabello muchas bendiciones, nos veremos en el próximo video chau 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 chau